Compadre Rappi Puente Dicen que cuando el río suena piedra lleva Así que guarde su pequeño y compadre Que trabajo diera plata Yo que trabajo como un burro fuera rico Y es que usted compadre no se ha perdido una Cuando se trata de mujeres y de placeres Y en aquellos tiempos cuando andaba en la hueca Usted se daba la gran vida Y esa era parranda y mujer es linda No le de mente a la plata si se acaba y una pila Se creía el rey del mundo Cuando le gritaban patrón Cuando le decían doctor Ya no iba a la iglesia Porque su creencia la cambiaron los billetes Y ahora viene y se lamenta Usted se lamenta Porque le faltan los pequeños compadre Compadre Luchito Dedique su canción compadre Díselo Compadre a ver Espinoza Le saque la manta al toro compadre Que se lo llevan los cargos Que vámonos pa' aquí Que vámonos pa' allá No le de mente que yo mando Que si se acaba la plata Entonces ven todos vacas Y seguimos tomando Que vámonos pa' aquí Que vámonos pa' allá No le de mente que yo mando Que si se acaba la plata Yo vendo mi camioneta Y seguimos barrateando compadre Compadre Luchito la tamada No le de mente compadre No le de mente Y ahora que no tiene plata No tiene amigos No tiene nada Ya no se sienta en la mesa Porque le falta la nobleza Y su cabrillo Ya no le dicen Don Hugo Ahora le dicen compadre Don Hugo Silencio Que hay bienes Don Hugo, Don Hugo, Don Hugo, Don Hugo Don Hugo una camioneta Don Hugo mucho ganado Don Hugo la plata grande compadre Pero ahora quedó pelado Don Hugo tuvo mujeres Don Hugo quedó parado Don Hugo la plata grande compadre Pero ahora quedó pelado Ábrete viejo que la vaina es por un rato No tiene plata Y no eres la norma de mis zapatos Ábrete viejo que relajo Y por un rato No tiene plata Don Hugo tuvo mujeres Don Hugo tuvo ganado Don Hugo una plata grande compadre Pero ahora quedó pelado Don Hugo tuvo placeres Don Hugo si ha gastado Don Hugo una camioneta compadre Don Hugo tuvo ganado Ábrete viejo que relajo Que la vaina es por un rato Si no tienes jeja Si no tienes jeja No eres la norma de mis zapatos Ábrete viejo que la vaina es por un rato No eres la norma que le va a dar mis zapatos Don Hugo tuvo mujeres Don Hugo tuvo ganado Don Hugo una camioneta compadre Pero ahora quedó pelado Ábrete viejo No eres la norma que le va a dar mis zapatos No eres la norma que le va a dar mis zapatos No eres la norma que le va a dar mis zapatos No eres la norma que le va a dar mis zapatos Gracias por ver el video.